Aquí estamos con el ex campeón mundial dominicano, Juan Carlos Fallano, desde aquí mismo la arena olímpica de Moscú, Rusia. Juan Carlos, bienvenido a Notify. Muchas gracias, como siempre, Notify al tanto de boxeo. Y Juan Carlos, bueno, anoche en el draft se escogió de que vas a enfrentarte al gran campeón mundial japonés, tres veces campeón del mundo, Naoya Inoue, en el primer cuarto del final del torneo de gallos, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, bueno, creo que para él, piensa que es una buena elección. Yo pienso también que fue una buena elección para mí, una buena experiencia, ya que él se va a medir con un excelente buscador también. Y como he dicho, aquí nadie vino fácil, sabe lo que vino a pelear. Y nada, yo estoy preparado y muy emocionado para este combate. Mira, Naoya Inoue es un individuo que ya está haciendo mucho, mucho historia en Japón. Aparte de haber visitado tres títulos mundiales de diferentes categorías, para muchos incluso poder llegar a ser el mejor campeón en la historia de la piscina. Yo pienso que está un poco de verdad. ¿Cuántos pasos de Naoya Inoue? Mira, básicamente sé que es un buen boxeador, es mencionado. Por algo es tres veces campeón mundial. Y para mí siempre eso ha sido un reto. Para mí hasta ahora, no he tenido ningún problema con nombre. Ese es el objetivo del boxeador, pelear con los mejores y llegar a desarrollarse cada día más en cada pelea. Y por eso ahora estoy muy emocionado de pelear con un boxeador de esa categoría. Claro, como tú acabas de comentar, este torneo es los mejores contra los mejores. Es el sueño de todo peleador, ¿verdad? Así me mueve, es el torneo de los mejores contra los mejores. Y creo que por eso es una buena experiencia para cada boxeador que está participando en este evento. Y Juan Carlos Payano, ¿cómo viene este torneo? ¿Viene diferente? Hoy mismo Juan Carlos Payano, ¿hay esos cambios? ¿Qué ha pasado con Juan Carlos Payano en esta vuelta? El mismo guerrero con diferente ritmo. Eso sí. ¿Algo más que añadir campeón? Nada, por la victoria. Voy por ese título, Dios mediante. Finalmente un saludo, como sabes, a todas las fanaticadas de Notify, que siempre ha sido tu carrera desde el comienzo. Un saludo a todos ellos. Sí, darle las gracias, agradecido una vez más porque siempre ha estado al tanto de mi carrera. Y complacido de que siempre han estado siguiendo hasta el fin del mundo. Y gracias por su gran apoyo. Soy Juan Carlos Payano, campeón mundial. Saludo a todos mis amigos de Notify.